ah todavía estamos aquí en la vereda paraguay bueno aquí estamos entrando a otra vez aquí a otro petroglifo en la misma vereda paraguay en otro lugar pues no vamos a ver vamos a ver cómo subimos por aquí está bien dios mío cuídanos que nos vayan a salir muchos animales bueno si está allí casi me voy para allá dios mío en el hacho te dijo el señor bueno por allí no es a ver qué cuerpo hay a ver lo mío lo mío cúrenlo señor no está muy tapada muy tapada la piedra está grande no es aquí pareciera hijo de pucha ay 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 casi me voy con todo no aquí no es esta piedra está como a ver profe se ve la cabeza si no vaya lo dejan como petroglifo donde se vaya de cabeza como si pero está muy sí si es esa es sí es pero está muy a ver de monte a este la otra la otra no la puede venir a indicar esta ay 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 el hachote el hachote el hachote este este no la puede venir a indicar a ver a ver vamos a ver ¿cuál es? más allá más allácito o sea o sea tenemos que caminar más allá pero sí por ahí caminé bueno está ahí está ahí ah claro aquí está esta grandota huepucha esta es una piedrota vea verraco para que la roben para que la roben la piedra de limpiar ahí cuando se le dio ¿ya? ¿ya está ahí? por acá sube así bueno ya déjame levantar el pantalón porque esto los zapatos le deja un problema sí venga tenga mi quesito y me firma ahí allí ahí me lo tiene pero que salga listo bueno ¿lo grabo? sí ya está grabando ya está grabando ya estaba grabando niña indíquenle las roditas que hay ahí